12 segundos para fin de la posición Vinson, ante Mujica, Vinson, buen movimiento, Vinson, pudo haber falta, no la pitan y ahora sí, del mismo, la falta de la impotencia y una falta que... Al igual que el sorteo de esta noche con la cena a Oso de Mío La falta ahora de Dugatey Ahora está un poquito Garmendia, cediendo el balón a Cobos, a ver qué inventa, a ver si una posible pirula, Oriola muy forzado Ahí sí entra, esta era imposible, termina el segundo El equipo de Peña Huesca intenta hacer lo propio, la afición verde que se ha desplazado hasta la capital del Segriá Romero, le quedan seis, buen balón para Pierre Oriola, que se lleva el taponazo de Maturiori ¡Aleviad! No la he visto, eh, la falta de Llorente creo que tocó balón, eh Pero bueno... No tengo mis dudas, pero bueno, la han quitado, tiros libres para el Peña Huesca Bueno, es la cuarta del base del Forza Lleida y Alex Yolka que está en 25 puntos, si no lo veo mal desde aquí 25 o 26, no acabo de descifrar De todos modos, gran actuación del Esporta catalán Y ahora mismo, tiros libres para el Peña Huesca Por Salida, Barrizón, tienen que hacer la máxima presión ¿Cómo se sale el penúltimo...? ¡Oh, Yolka, la falta sobre él, eh! Está eléctrico, está en esos momentos que estás jugando al 2K y te sale la llama roja Yolka ahora mismo se está cargando todo el equipo a sus espaldas Es Yolka con todo el mundo Pero hay que recordar que hay otros jugadores Y es importante que Yolka no se cargue en exceso Porque eso puede penalizar en los últimos segundos Bueno, importante ahora estos tiros libres, eh